Hola gente, hoy vamos a jugar Left 4 Dead que hace tiempo que no lo juego, yo lo jugaba antes en la epox 360 que era una epox para mi muy antigua pero muy buena ya que lo jugaba en un ciber ya no lo juego ya, en ese tiempo no lo jugaba tanto porque no lo tenía en mi pc y el pc que tenía era muy no era tan bueno y no tenía steam, no tenía nada a mi se me hace que eres marica entonces, ahora que tengo el left vamos a jugar left pero en experto porque en experto, porque si lo colocan fácil, este juego va a ser demasiado fácil entonces se van a tratar de sobrevivir lo máximo posible y llegar a ojalá completar la campaña o el capitulo así que este video van a ir por secciones va por la campaña, por las diferentes campañas que van a ver que buen servicio más adelante y los capitulos se van completando, ojalá va a completar lo antes posible para no morir el intento y pasarlo de manera más rápida así que vamos a jugar me va a tratar de no morir porque sabemos que es difícil que rico el... del dross, del chargue Vamos rápido, vamos rápido, uh la concha No, me va a tirar Acá vamos a matar a Nick para que no se cure Vamos a dar a ver Vamos a dar a ver Vamos a dar a ver No, te lo puedo creer Puede el Nick O sea, lo está alentando Bueno Buena 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 Ayuda No, 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 no Creo que me pase un poco Vamos bien, vamos bien, así que No, vamos a quedar acá Pildras Tanks No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no No, no 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 hay nada Mira una arma esta Cuerpo, cuerpo No me dejaron botiquines Voy a hacer esta ropa y la otra La spaz Yo creo que es más agresiva ¿Dónde lo dejaron? Vamos ¿Tanks? Se enojó Tanks, se enojó Bueno, murió No, me caí Bueno Gente, aquí termino el video Me pasé la campaña Bueno, la pasé con la primera parte La pasé con bots Y la segunda la pasé con gente real Así que suscribanse gente y denle like Y no olviden seguirme por favor Porque Para poder llegar a los mil seguidores Por favor gente, vamos Consigamos los mil seguidores por favor Vamos con ese Así que chao gente Cuídense Nos vemos en el próximo video Chao Which Ta 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 company Justo ahora Poder Ponernos Gracias por ver el video.